¡Maestro! ¡Maestro! ¡Jesús, espera! Hola Santiago. ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Gaña! ¡Gaña! ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Sí, mira, la mejor peca de toda mi vida. Ven conmigo. Yo te haré pescador de hombres. No te arrepentirás. Cuando me conozcas, no te arrepentirás. Cada árbol se conoce por su propio fruto. ¡Se queguéres! ¡Silencio, Satanás! Tú crees en Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es la historia de doce hombres que iniciaron una extraordinaria odisea con destino a la eternidad. Únase a la experiencia y acompañe al Hijo de Dios en un viaje único que llenará su corazón de amor, misericordia, fe y perdón. Salve, maestro. Salve, maestro. Salve, maestro. Señor mío Y Dios mío La espina de Dios